Hoy hablamos acerca de las mujeres, las mujeres que han escrito ciencia ficción y aquellas que han puesto el género en alto, quienes actualmente lo han hecho bien. Por eso quédate en este vídeo si tú quieres saber qué escritoras contemporáneas te voy a recomendar. Queridos androides, mi nombre es Jeril Khan de Boy Meets Books. Espero se lo estén pasando súper bien, yo me siento de lo mejor y bienvenidos a nuestro nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar sobre escritoras contemporáneas de ciencia ficción y les voy a mostrar cinco libritos, de esos así, mira, rapidísimos. Cabe aclarar también que esto no es un top, es una recomendación, así que anota en un papelito, en tu celular, donde quieras. Todos los nombres de las escritoras y éstas te van a asegurar una buena experiencia. Comenzamos primero con un libro que también ya he recomendado mucho, pero esta novela, esta space opera escrita por Hao Jin Fang es una maravilla. Una de las historias que te vuelan la cabeza con sus personajes, con el conflicto, con las guerras, la política, todo lo que ocurre aquí es precioso. Creo que es una de las novelas que más me ha impactado también en cuanto a space opera y sí, de verdad, le creo que haya ganado el premio Hugo con esta historia. Hao Jin Fang es una de esas historias, estas escritoras que tú debes buscarlo y agregarlo a tu estantería porque créanme, es tan buena que de verdad hasta tú dices, mmm, Don, ¿cómo le haces, no? Ahora, si ustedes quieren que le hagan la reseña un poco más extensa, hable más de esto, de su argumento, todo, no deben pedirlo porque aquí estoy yo y si quieren una reseña de Hao Jin Fang me lo pueden pedir con mucho gusto. Continúo con otra que también dirán, este lo vuelve a decir y repetir, pero es que esta es una de las escritoras contemporáneas que más me ha impresionado y me refiero a Anne Lecky con Justicia Auxiliar, su universo, la política, la religión, la historia, el villano, la aventura, el protagonista, todo eso está bien mezclado y también entiendo por qué se ganó todos estos premios Anne Lecky. Es una de esas historias que de verdad les recomiendo bastante y que si buscas una buena space opera es esta. También ahí hice un video de esta, hay una reseña por si la quieres ir a ver donde tengo mi opinión más amplia acerca de lo que trata, su argumento, su análisis y también tengo otros videos donde he mencionado más acerca de este libro. Si quieren ir a checarlos los voy a mantener aquí enlazaditos, al igual que fue con Hao Jin Fang que también lo tengo enlazadito. Y pues nada, esa es una recomendación. Continúo con la distopía. ¿A ti te gustan las distopías? Tú dices, me gustó Margaret Atwood, quiero leer algo actual, una distopía actual con estilo Margaret Atwood que me gustó y que todo eso. Pues mira, voz de Christina Dalcher es como si el cuento de la criada se hubiera escrito actualmente. Es de esas historias que no quiero compararla con esta maravillosa historia. Tiene muchas diferencias, crea un mundo distópico completamente caótico, horrible, donde las mujeres verdaderamente no hablan, son calladas, son sumisas, todo lo que ellas están tratando de evitar, todo eso ocurre aquí, donde solamente pueden hablar 100 palabras porque un contador se los tiene literal puesto, un contador aquí se los tiene puesto un relojcito que le va contando palabra por palabra y si se exceden de esas palabras, las electrocutan. O sea, imagínense la cantidad de misoginia y todo lo demás. Y el machismo aparte, hasta flor de la piel. Entonces, esto es una distopía que verdaderamente tienes que leerte, está muy buena. Es una novela contemporánea que pone a la ciencia ficción en alto y que me gusta bastante. Te la recomiendo bastante. Quiero recomendarte una que me sorprendió bastante hoy. Es un gran retelling de un buen libro de ciencia ficción antiguo y me refiero a la hija del Dr. Muro. Ahora, ¿cuál es ese retelling? La hija del Dr. Muro tiene todo lo necesario para hacer un buen retelling de un clásico de ciencia ficción. Renueva tanto el descubrimiento del Dr. Muro, mete un personaje que es increíble. Además, el contexto histórico que le introduce, que es el México, podemos decirlo después de la revolución o antes de la revolución. No, perdón, en el estado de Yucatán, por la península, durante la Guerra de Castas. Busquen la Guerra de Castas. Aquí está, refleja bastante bien mi cultura. Amo cómo se le dio representación. Amo los paisajes. Amo cómo se fue puesto aquí un cenote, el jaguar, todas las cuestiones mayas. Todo está bien hecho. Hasta hay palabras mayas, hay flores, todos. Hasta el chico zapote y más. Hay plantas hasta medicinales que presentan acá que son endémicas de esta región. Entonces, me agrada bastante esta historia de ciencia ficción porque verdaderamente renueva esta novela. Crea un retelling precioso y Silvio Mono García verdaderamente puede hacer ciencia ficción y no me puedo quejar. Lo hace muy bien. Y por último, esta novela no la tengo en físico, la leí en digital y la tengo en Kindle. Y se trata de Martha Wells con toda su saga de Murderbot o Matabot. Si tú buscas una space opera de las buenas con un personaje, pero personajazo potente. Que incluso puede equipararle a Paul Atreides de Dune. Este personaje se encuentra en toda la saga de Matabot. Eso sí, esos libros son, pero cortísimos. Son cortísimos, pero la historia se presta y se agarra y se mezcla. O sea, es una maravilla de historia. Los héroes de Matabot son una buena saga. Creo que deberías de leértela. Solamente también porque ganó el premio Hugo. O sea, literal. Esta mujer nada más publica un libro de la saga de Matabot y gana el Hugo. Gana el Nebula, gana a los locos. Gana a todos, literal. O sea, les gana a todos. Es como que dice, ¿quieren que yo me lleve los premios? Quítense, yo me los llevo. Y se ha ganado durante muchos años con esa saga. Todo lo subo. Literal, gana mejor novela. Y yo sí me sigo preguntando, ¿cómo le hace? ¿Cómo le hace? Ya ni el mismísimo Arthur C. Clarke, casi. No manches. O sea, yo me impresioné. Entonces, chequense estas novelas. Mujeres muy buenas. Que merecen la pena que se sean vistas, leídas. Y que verdaderamente deben de prestarles mucha atención a sus siguientes novelas. Pero bueno, mis androides. Espero les haya gustado. Estos son los libros que recomendé. Más el de digital, que es el de Matabot. Que me gustaron bastante. Que les recomiendo para que sigan leyendo a mujeres. Para que tengan en su estantería a mujeres que escriben bien ciencia ficción. Y que verdaderamente son buenos libros. Pero bueno. Nada más me queda decirles y recordarles que se suscriban. Le den like a la campanita. Y comenten para que sigan apoyando este bello canal. Que les recomienda libros preciosos de ciencia ficción. También les recuerdo que tengo redes sociales. Instagram y TikTok. Que tienen el usuario como arroba boy-mitsbooks.mx. Donde subo contenido literario. Y me hago el payasito a veces. Pues yo los dejo. Los quiero mucho. Y les quiero ver la trompa. Y ya. Cuídense mucho. Les mando un beso. Y bye bye.